Ante los últimos eventos en los que varios países han tomado determinaciones radicales por sacar el oro de las reservas de Estados Unidos, esta potencia del norte está viéndose tremendamente amenazada. Vamos a ver la noticia que nos llega para analizar el día de hoy. Los observadores de NetEasy informan que el gobierno estadounidense está empezando a entrar en pánico debido a la pérdida de control sobre las toneladas de oro que se encontraban en los bancos estadounidenses. Anteriormente, la situación era estable, ya que un gran número de países confiaban sus reservas de oro en las bóvedas de sus bancos. Ahora, varios estados han expresado su deseo de sacar oro del continente y encontrar otra instalación de almacenamiento en Rusia. La destolarización y los problemas en la economía estadounidense podrían escalar el precio del oro a más de 3.000 dólares la onza. Esta devaluación de las reservas nacionales, incluido un aumento en la proporción de oro, es la razón que fortalece la soberanía financiera de Rusia. El procedimiento de evacuar sus reservas de oro del territorio de Estados Unidos fue iniciado por Arabia Saudita, Ghana, Camerún, Senegal, Argelia, Egipto, Sudáfrica y Nigeria, entre otros países. Algunos de estos estados tienen reservas muy importantes de lingotes de oro, informan algunos medios de prensa. Los expertos chinos también creen que la exportación masiva de lingotes de oro desde Estados Unidos está directamente relacionada con las políticas del presidente ruso Vladimir Putin y su actitud hacia la Casa Blanca. Los periodistas recordaron que en el contexto de numerosas sanciones impuestas a Moscú por el gobierno estadounidense, el líder ruso comenzó a pedir a la comunidad mundial que realizaran pagos económicos en moneda nacional, abandonando el dólar como equivalente de pago clave. La inflación persistente, el aumento de la deuda pública y las preocupaciones sobre la capacidad de la Reserva Federal para mantener una política monetaria estable han socavado la confianza en el dólar estadounidense. Además, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre que rodean las relaciones comerciales han aumentado aún más las preocupaciones entre los gobiernos extranjeros. La repatriación de reservas de oro por parte de los principales países de África y Oriente Medio están cambiando el equilibrio de poder en la economía global, lo que tendrá consecuencias de gran alcance para el futuro de las finanzas internacionales. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se intensifican las disputas comerciales, las naciones dan cada vez más prioridad a las medidas para ejercer un mayor control sobre sus activos financieros y reducir la dependencia de la custodia extranjera, ha dicho el experto Josep Mencha, economista de la Universidad de New York. Bienvenida a Margarita Pécora a nuestro análisis del día en Prensa Alternativa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, Ivete. Bueno, mirando el panorama y creo que después de escuchar esto y de ver las imágenes, lo que hay es que ubicar la situación en un contexto geopolítico, yo diría a escala incluso global. Y en ese escenario lo que más destaca y lo que más recuerdo porque nos devuelve la imagen todavía fresca, de la reunión que sostuvieron ayer los máximos líderes de dos potencias mundiales, que son las que más inquietan a Estados Unidos y a Occidente. Me refiero a Rusia y a China y con la visita que Putin y Xi Jinping realizaron, o sea, que realizó Putin a Xi Jinping y donde aprovisaron para reforzar los vínculos y prepararse para la estocada final a un imperialismo que va camino a hundirse en una crisis económica sin precedentes. Y lo que está pasando, Ivete, en Estados Unidos, guarda estrecha relación con lo dicho por el presidente Putin ahí en este fragmento del video y que trata de recoger lo que él expresó en la rueda de prensa allá en Medellín, de que el gobierno estadounidense está socavando con sus acciones la confianza en el dólar y su papel como moneda de reserva mundial. Es decir, es como hacerse el harakiri, ¿viste? El propio Estados Unidos se está autoflagelando a tomar medidas que van en contra de la fortaleza de su propia moneda. Y eso va empujando a Washington a una crisis económica, porque la decisión de países como Rusia y otros países africanos que se mencionaron recién ahí, de retirar sus activos de las bóvedas estadounidenses, sobre todo en el último mes, nos muestra, Ivete, que se está produciendo una suerte de rebelión, así lo veo yo, con un efecto cascada. Va un país detrás de otro y el otro se lo comunican, oye, saca lo tuyo, que eso se va a caer, eso se derrumba, ¿entendés? Y entonces se van avisando y fíjate que casi todos son países africanos. Entonces ahí hay un efecto cascada. Y van cargando con sus lingotes de oro para ponerlos a salvo en otra parte, porque ya se dieron cuenta del enorme riesgo que corren y eso ha incrementado la preocupación que sienten. ¿En qué? Bueno, en la inestabilidad económica del país del norte, algo que sin duda significa una pérdida total de la confianza. Y eso me parece que es el efecto más negativo y por el cual hay ese exo, esa repatriación y esa incertidumbre, porque estos son términos que parece que son de largote económico, pero también se da mucho para la política internacional. Y bueno, en este caso es para el tema financiero. Hay eso, una pérdida de confianza en el país del sueño americano, donde ellos guardaban con una tranquilidad absoluta sus reservas, sus activos, pero ya empezaron a notar señales de alarma que los hacen tomar esas medidas de precaución con un impacto, por supuesto, muy negativo en la potencia imperialista. Porque ahora esa imagen que pusieron ahí de Biden con la que arranca el video, así aturdido, debatido, abatido, esa es la palabra, abatido, te da la imagen de un hombre en absoluta soledad en el poder. Un hombre que se ha dedicado más a financiar guerras que no tienen que ver con Estados Unidos ni con el pueblo estadounidense, a desangrar económicamente al país, porque por las arcas han salido torrentes de dólares para convertirse en arsenal militar para otras cuestiones y ha descuidado la economía estadounidense. Eso es lo que yo veo, esa es la perspectiva que noto en medio de toda esta situación. La política de Moscú, por ejemplo, tiende ahora a la desdolarización y los problemas de la economía de Estados Unidos pueden hacer que el precio del oro ahora supere los 3.000 dólares la onza. Eso quiere decir que esta devaluación de las reservas nacionales, incluido un aumento en la proporción del oro, es la razón que fortalece la soberanía financiera de Rusia. Él lo dijo muy claro. Desdolarización, no más dólar. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Claro que sí, Margarita. Ahí viene el quid del asunto. Acabas de mencionar un efecto cascada y yo adicionaría el efecto boomerang, porque no solamente tiene que ver con los temores sobre la estabilidad del sistema financiero estadounidense, adicionando la erosión de la confianza, sino también que ya no es un refugio seguro para los activos soberanos, teniendo en cuenta que la reciente controvertida incautuación de los fondos soberanos de Rusia, que se están intentando repartir como si fuera un festín de bodas, no ha caído muy bien en estos países. ¿Por qué? Porque entrega y arroja un manto de duda acerca de la integridad de esas instituciones financieras y cómo realmente están utilizando esas reservas. Porque no es solamente que las guarden, sino cómo las manejan financieramente hablando, ¿no? Entonces, estos países generaron ya esa alarma y la repatriación de sus reservas, como tú bien lo decías hace un momento, pues es una decisión estratégica. Y son países, míralo bien, Camerún, Ghana, Egipto, Nigeria, que ya han anunciado públicamente sus intenciones, preocupándose por la seguridad de sus activos, así como Sudáfrica, que lo hizo a principios del mes de mayo. Sudáfrica, Egipto y Nigeria son los países de mayor o de más fuerte economía en África. Entonces, no son países cualquiera y están bastante enfocados en proteger sus recursos, ¿cierto? Adicionalmente, por ejemplo, Ghana. Ghana quiere protegerse de esta economía desestabilizada y es una medida prudente con el fin de mitigar riesgos y protegerse contra la volatilidad económica. Estos indicadores financieros, como tú los has mencionado, Margarita, son clave en las medidas de desarrollo económico de cualquier país, de inversión, no solamente de cualquier país, de proyectos normales y corrientes donde hay inversión, donde se mueve dinero, la volatilidad, la incertidumbre, la gestión del riesgo, son aspectos muy fuertes que influyen en la toma de decisiones ante ciertas medidas que vayamos a tomar cuando se genera un proyecto, ¿verdad? O cuando se va a poner en marcha algo muy importante de manejo de dinero. Y en este momento los países no están en condiciones de jugar a ver si Estados Unidos lo protege. Ya esa figura protectora del gigante del norte ya no está siendo tan acogida, digámoslo así. Y se está generando un clima de, ¿cómo se dice eso? De tensión y de provocación. Tú acabas de mencionar también algo muy importante, la intención de desdolarizar la economía. Y esto va enfocado directamente al objetivo de los BRICS, que es la otra parte del... De eso vamos a hablar, porque esa es la otra pata del problema. Ese es el móvil, el móvil más, digamos, novedoso, más contemporáneo, que se le ha presentado al imperialismo norteamericano, estadounidense, mejor dicho, porque norteamericano es también Canadá, pero se le ha presentado a Estados Unidos ese tema como una amenaza potencial, el BRICS. Y de eso vamos a hablar, creo que ahora tenemos un fragmento del video, ¿sí? Sí, en serio. Creo que vamos a entender un poco mejor por qué es este éxodo, esta repatriación en masa de todos estos países africanos que también comprenden ahora a Rusia. Rusia se lleva lo suyo. Claro que sí. Las sanciones tienen que generar un efecto también de conciencia en las demás poblaciones. ¿Por qué, Margarita? O sea, si sancionan a Rusia, lo bloquean, le quitan la posibilidad de comerciar, de manejar sus recursos, pues, ¿qué nos espera a las naciones más pequeñas? ¿Cierto? O a las naciones no tan importantes, dirían ellos. Entonces, ahí están las consecuencias. Vamos a ver el siguiente segmento. Veamos. Ante la Universidad de New York. Chad, Níger y otros países del continente africano cuestionan y rechazan cada vez más la influencia de Europa y Estados Unidos. Es una tendencia positiva, ya que las tropas de Estados Unidos ya no pertenecen allí y no se les necesita, dijo a los medios de comunicación el periodista Robert Fantina. Una oleada de sentimiento antiimperialista se extiende por África a medida que los países del continente rechazan la influencia occidental. El último indicio de esta tendencia se produjo el 25 de abril, cuando funcionarios estadounidenses revelaron que retirarían las tropas estacionadas en Chad. El gobierno de transición había solicitado a Washington que pusieran fin a su presencia militar, aunque el país norteamericano intentó mantener sus fuerzas armadas allí bajo el pretexto de cooperación antiterrorista. La administración Biden accedió finalmente a acceder a la petición del país con la esperanza de volver a tratar la cuestión tras las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán a principios de mayo. Poco antes, Estados Unidos anunció que retiraría sus tropas de Níger, semanas después de que el gobierno de ese país africano hiciera una petición similar. Se creía que Washington era aún más reacio a retirarse de allí, dado que el Estado ha invertido importantes cantidades de recursos en instalaciones militares y de vigilancia en Níger. Pero el gobierno del Estado africano insistió en la salida de Estados Unidos al tiempo que expulsaba a las tropas francesas que históricamente mantuvieron a Níger como colonia. Creo que es muy positivo que los países empiecen por fin a decirle a Estados Unidos que tienen que irse, que ya no pertenecen allí, que no se les quiere, que no se les necesita y que se vayan, agregó Robert Fantina. Cuando Estados Unidos y Francia llegan y dicen vamos a contratar a tu gente mientras extraemos recursos naturales de tu país, a estas alturas ya han aprendido que obtendrán básicamente salarios de esclavos mientras que gente lejana a ellos se enriquece, añadió el experto. En sus palabras, Estados Unidos acusó recientemente a China de diplomacia de la trampa de la deuda. a medida que el país expande su influencia económica por todo el mundo y por África en particular. El ex vicepresidente Mike Pins y otros miembros... Bueno, pero hasta acá se entiende perfectamente que hay otro componente y es el político y es el de las naciones africanas que quieren ya sacarse de encima el yugo del imperialismo que ha estado envasado en sus países y los ha convertido en colonias y ya ellos dijeron basta ya, no los queremos, no los necesitamos, se largan, se van y nosotros vamos a seguir nuestro camino por nuestras propias fuerzas y por medios propios. Entonces, ese componente político también se está sumando a este aislamiento que está recibiendo Estados Unidos. Y fíjate, aunque parezca reiterativo el dato, el trámite ese de evacuar las reservas de oro del territorio de Estados Unidos, dicen que lo había iniciado Arabia Saudita, pero luego se sumó Ghana, después Camerún, después Senegal, Argelia, Egipto, Sudáfrica y Nigeria y después otros más que no los han mencionado por ahí pequeños países. Pero estos últimos que yo acabo de mencionar se supone que son los que tienen reservas muy importantes de lingotes de oro y de modo que el hecho de que estos países hayan decidido llevarse, repatriar su oro de Estados Unidos hacia sus territorios, quiere decir que deja al imperialismo, el imperio lo deja totalmente con el bolsillo hacia afuera, sin nada en las arcas. Así que, además hay que añadir otra cosa, que todo esto ocurre y tiene mucho que ver con la deuda nacional de Estados Unidos. Fíjate que, Ivette, a mediados de abril el Fondo Monetario Internacional ya dejó ver su tremenda preocupación por el gasto excesivo del gobierno estadounidense y dijo en un informe que había un déficit presupuestario federal que pasaba de 1,4 billones de dólares en el año fiscal 2022 y de 1,7 billones el año pasado. Así que... Pero en Estados Unidos. Estados Unidos. El FMI advirtió entonces que se está socavando la estabilidad financiera en todo el mundo. Así es. De modo que hay muchos países que dependen de la Casa Blanca, de Washington. De modo que si eso está ocurriendo, esa deuda es tan impresionante, está también afectando a otros países que han hecho... dependen económicamente de la potencia. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Así es, Margarita. Hay una tendencia que, de hecho, esto no es nuevo. Esta intención de repatriación de las reservas viene ocurriendo incluso después de la pandemia. En 2021 ya había varios países que estaban empezando a tomar estas medidas. Decían los analistas que cuando alguien comienza a regresar oro a su país, todos los demás como que miran así como usted sabe algo que yo no sé y los demás lo siguen. una reacción en cadena que ocurre y está ocurriendo porque de todas maneras estas crisis en ese momento de la pandemia y ahorita en el tema de las tensiones entre países grandes, las tensiones políticas, sumado a los escenarios de guerra que ya estamos viendo, pues obviamente no son ningún escenario benéfico para las finanzas internacionales. En ese sentido estamos hablando de que no hay una estabilidad ni una certeza financiera para ningún país y obviamente Estados Unidos que es el supuesto líder de Occidente en estas condiciones pues no da ninguna seguridad. Tener un déficit fiscal de ese calibre Margarita y no hacer nada para mejorarlo ni para beneficiar a su gente ni invertir en su pueblo. Tenemos que recordarle a nuestra audiencia la situación en la que se encuentran que si bien no ha dejado de ser el país del norte que se gana en dólares, así mismo se gasta en dólares, también hay una situación económica difícil para mucha gente, el norte de desempleo, la parte de manejo social, que hay gente en la calle durmiendo, viviendo en carpas, en coches, donde están acomodando sus viviendas porque no tienen cómo pagar un apartamento ni una casa, mucho menos, porque están disparados, el consumo de sustancias, todo esto tiene que ver con esa dinámica que han dejado el gobierno del señor Biden de enfocarse en su gente y le dio apertura allá a apoyar a los demás, por ejemplo en este caso al señor Zelensky y compañía, en una guerra que tampoco les correspondía. De igual manera el apoyo que le ha brindado a Israel, el apoyo que ha dado en otros focos de guerra es permanente así que Estados Unidos se va a quedar sin fondos y no hace nada para mejorar esa situación y lo otro Margarita, tener las reservas de oro en los bancos o en sectores privados de otros países, por ejemplo en el caso de Estados Unidos o de Inglaterra o en Alemania en el Deutsche Bank cuesta dinero o sea no es que yo le tengo los lingotes y se los guardo en una bodega no, eso le cuesta a cada país una cantidad considerable y obviamente ellos no están dispuestos a perder. Hace un tiempo Margarita bastante tiempo atrás Estados Unidos se quedó con el oro de Francia no sé si te acuerdas de ese hecho y fue bastante complicado porque cuando Francia fue a reclamar leyeron no, nosotros no tenemos nada exactamente se limpiaron las manos y se cayó el patrón oro ¿te acuerdas? con el Bretton Woods quitaron el patrón oro y dejaron el dólar como moneda internacional que con eso se negociaba y nos vamos a la pregunta del millón ¿qué es el dólar? un papel no es más te digo algo más un reconocido gurú financiero vaticinó una inminente llegada de una crisis en Estados Unidos y no se trata de ningún brujo ni nada por el estilo es un experto en ese tema de la finanza que tiene una macrovisión del problema muy claro del momento por el que está atravesando la deuda pública de Estados Unidos que según dice ya supera una marca de 34 billones de dólares entonces ese seguro financiero que es el consejero delegado de JP Morgan Jamie Dimon él fue quien vaticinó esa grave crisis financiera en el país que ahora está en manos de Joe Biden que como te decía antes se enfrenta a una rebelión del mercado mundial en medio de esas crecientes cifras de deuda y ojo ojo miren qué detalle no menor ese gurú financiero dice que está en esta debacle ocurre en medio de la creciente alianza económica de los BRICS por eso les decía al comienzo que una de las patas fundamentales de toda esta debacle y este derrumbe que se está por producir en Estados Unidos tiene que ver mucho con el desafío que representa la conformación y el empoderamiento de los países a través del bloque de los BRICS de hecho ese bloque económico ha manifestado continuamente su deseo de disminuir la prevalencia internacional del billete verde es decir del dólar y utilizar otras divisas para el comercio mundial o sea que según la advertencia lanzada por Diamond y otros pesos pesados de la finanza pues Estados Unidos podría estar enfrentándose al riesgo real de esa debacle porque si los BRICS se lanzan con sus monedas propias entonces el billetito verde y la maquinita que tienen allá en Estados Unidos que la echan a andar cada vez que quieren de nada les va a servir van a tener que hacerse un acolchado con los billetes verdes para taparse porque nadie a nadie le va a interesar y no van a hacer ningún tipo de operación financiera con eso así que los que siguen de cerca esta situación en Estados Unidos sostienen que el gasto público allí se ha descontrolado el año pasado se enfrentó a un cierre del gobierno tras alcanzar un techo de deuda de 33 millones de dólares y en este año esa cifra ya ha crecido más de un billón de dólares y muchos expertos financieros están empezando a hacer sonar las alarmas alarmas que como ustedes conocen la escucharon llegaron a oídos de los gobiernos de los países africanos que por supuesto son los que más oro tienen porque ya se sabe las reservas de estos recursos son cuantiosas en esos países y bueno han tomado estas medidas y bueno volviendo a los dichos de Putin sobre cómo el propio gobierno estadounidense está socavando con sus acciones la confianza en el dólar bueno a eso el líder del Kremlin le añadió que las autoridades estadounidenses están debilitando su principal su primordial y más importante instrumento de poder el propio dólar o sea ellos están tomando medidas para precisamente ir en contra del dólar por eso la gente zafa se le va le deja las bóvedas vacías y además le está diciendo a las fuerzas que tienen a las bases militares los soldados que tienen en esos países que han convertido en colonia que ya no los necesitan que se arranquen que no más así que se van a se van a manejar por recursos propios se le está poniendo fea la situación sí claro y una cosa recordemos que un país un país que está en crisis económica con ese tipo de déficit acaba de darle 61 mil millones de dólares en paquete de ayuda a Ucrania 29 mil a Israel y creo que 6 mil a Taiwán millones de dólares no estamos hablando de un milloncito ni mucho menos miles de millones de dólares desatendiendo su economía propia llama la atención que los países africanos que han sido más golpeados pues obviamente están diciendo no más pero hay un país que me llama la atención Margarita es Nigeria una cosa es Níger recuerdas que hace poquito sacó de su de sus bases a los franceses y también a los estadounidenses Níger tiene muchísimas reservas de oro de uranio es muy rica en recursos pero muy pobre en su desarrollo precisamente por eso pero abrieron los ojos y ve ya abrieron los ojos esos tipos se las llevan por palas pero me llama pero me llama profundamente la atención Nigeria porque ellos estaban en contra de Níger y han sido siempre como muy cercanos a Occidente pero dice Nigeria yo también me llevo mi orito porque lo necesito yo ya no confío en usted que ya pues uno diría como así si ellos no estaban de acuerdo cuando Níger se levantó fueron los primeros que pusieron el pecho por Occidente y demás entonces ese es un punto que es interesante porque ya no todos los países por más de que los acompañen dicen los acompañamos pero hasta aquí yo necesito mi platica yo necesito lo mío porque yo no me voy a hundir con ustedes y eso es lo que viene muy seguramente para las finanzas estadounidenses y europeas porque recorre antes de que pases antes de que pases al otro fragmento del video me gustaría llamar la atención sobre un detalle no menor que es que la movida de Rusia ha sido fenomenal y de la movida de Rusia fíjate que una de las acciones que viene poniendo en práctica y que están aislando totalmente a la Casa Blanca es la generalización de los pagos en la moneda nacional el rubro el propio mandatario de Moscú dijo que Rusia continúa trabajando en la liquidación de los pagos con sus socios comerciales en la moneda nacional señalando que se trata de un paso correcto e irreversible o sea no hay marcha atrás ya nada de que venga a comprarme con dólar y nada es con rublos y ese proceso está en marzo y ha comenzado y no se puede detener eso dijo Putin es decir chavo al dólar no más el billete verde eso quería remarcar así es que démosle paso al otro fragmento del video al tercer segmento claro que sí Margarita vamos con nuestra tercera parte Tico rechazó la acusación y los africanos han estrechado cada vez más sus lazos con China al considerar a la potencia mundial emergente como una nación modelo que ha sido capaz de salir de la pobreza nos inspira la estrategia de prosperidad común de China y nos anima que esta incluya la mejora de bienestar y el bienestar de todos los países del sur global declaró el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a principios del presente año la posición dominante del dólar estadounidense en el panorama financiero mundial no evitó las preocupaciones sobre la economía estadounidense lo que llevó a estos países a tomar medidas importantes analistas sugieren que tales acciones indican una tendencia más amplia de realineamiento geopolítico a medida que los estados buscan fortalecer su soberanía económica al diversificar sus tendencias y reducir la dependencia de centros financieros centralizados como estados unidos los países buscan protegerse de un posible contagio financiero han dicho basta han entendido que ya tienen bastante con los abusos de estados unidos y comenzaron a retirar sus reservas de oro del país norteamericano exacerbado además por los riesgos asociados al debilitamiento de la economía estadounidense y la práctica de sanciones arbitrarias de la casa blanca el dólar estadounidense enfrenta desafíos crecientes incluidos los indicadores de deuda y los comentarios del asesor económico jefe de estados unidos jared bernstein que intensificaron las preocupaciones existentes además el surgimiento de alternativas como una posible nueva moneda de la alianza brics y los llamados a la desdolarización por parte de rusia y china amenazan aún más el estatus del dólar estadounidense los brics están explorando la posibilidad de usar metales preciosos principalmente oro para respaldar su moneda que muestra la tendencia a abandonar la dependencia del dólar estadounidense la serie de ambiciosas iniciativas por parte de los brics muestra los esfuerzos para desafiar la hegemonía económica occidental mediante tácticas de desdolarización y echan a washington de su fiesta las estrategias de rusia lo dejaron en la bancarrota muy bueno evidentemente esto demuestra que la jugada de putin fue maestra la estocada fue directo al corazón de eeuu porque digo esto porque en el contexto de numerosas sanciones que le ha impuesto eeuu a moscú que tú la sabes bien y ver que lo hemos comentado muchísimo aquí en nuestro canal este la persecución que ha habido con los activos que han congelado activos rusos bueno una parte más de la estrategia que hay de acoso total contra rusia bueno pues el gobierno lo que hizo el líder ruso fue que comenzó a pedirle a la comunidad mundial que realice pagos económicos en moneda nacional abandonando el dólar como equivalente de pago clave de la inflación persistente y el aumento de la deuda pública que hay y las preocupaciones sobre la capacidad de la reserva federal para mantener una política monetaria estable bueno eso es lo que realmente ha estado haciendo Moscú y además la repatriación de reservas de oro por parte de los principales países de África del Oriente Medio sin lugar a dudas está cambiando y ve el equilibrio de poder en la economía global fíjate como esto que decimos que Biden se ve abatido se ve solo Estados Unidos está al borde del precipicio está al borde del abismo y bueno se va a tener que hacer un acolchado con los billetes verdes porque tal como se viene perfilando el bloque de los BRICS va a a venir otra moneda todavía no se ha decidido pero respaldada en oro en oro sí señora quieren recuperar el patrón oro y ese es uno de los aspectos más interesantes porque hasta 1941 creo que fue Bretton Woods el oro respaldaba el dólar era era la moneda respaldada por el patrón oro después con todo este lío que hubo con Francia y luego el señor Nixon más adelante abandonaron por completo Estados Unidos abandonó por completo el patrón oro y dejaron al dólar como dueño y señor del mundo de la economía mundial que en este momento precisamente se está buscando recuperar ese patrón para que haya verdadera seguridad porque en este momento lo dijimos hace unos minutos atrás el dólar no es sino papel nada más y lo que hacen es emitir y emitir obviamente cuando se necesita los economistas los analistas económicos especializados hablan de una sobreproducción de dólares que tienen que ir mirando como la van sacando pero finalmente soporte no hay es hueco en cambio el oro es una commodity que tiene un precio de mercado que absorbe esa volatilidad internacional como cualquier otra pero el oro es diferente no es como tener el papel moneda que ya tú ves hasta las alzas inflacionarias que provoca la emisión de toneladas y toneladas de dólares para en definitiva crear una incertidumbre económica tremenda que no se sabe ni siquiera si están tocando fondo o si están llegando a la superficie es cierto Margarita te iba a hacer una pregunta hay un rumor no sé qué tan cierto sea lo leí en un portal de noticias pero no sé qué tan cierto puede ser que Argentina también de manera silenciosa está repatriando recursos de oro las reservas de oro las está repatriando qué tan cierto es esto tú que estás allá yo no te puedo confirmar eso porque yo te diría que todo lo contrario el actual gobernante neoliberal de la Argentina lo que está tratando es de introducir de dolarizar la economía de este país y por eso me llamó la atención contra eso hay mucha mucha presión interna de los bloques políticos de las bancadas legislativas en el Congreso y el Senado de la Nación para impedir que se apruebe ese tema de la dolarización porque en definitiva acá en la Argentina no hay dólares y él lo que ha hecho es para tratar de eliminar el déficit fiscal ha tratado de tomar medidas de ajuste económico brutales contra la población contra los jubilados contra los trabajadores porque él piensa que todavía la gente tiene dólares debajo del colchón y entonces cuando saque la gente todos los ahorros que tiene entonces quiere aparecerse con el dólar pero mira qué extemporáneo va a ser obsoleto por completo porque si Estados Unidos si él lo que cree es que Estados Unidos le va a respaldar en todas esas medidas de dolarización bueno pues que mire hacia el norte brutal que se está desplomando porque ese brief del cual él sacó a la Argentina que era donde debía estar la Argentina hoy es el futuro de la economía de nuestras regiones y nuestros pueblos no es ya Estados Unidos entonces este hombre tiene iluso mentalmente cree que es Estados Unidos Israel y todos esos países de occidente que no tienen nada que ver con la Argentina pero bueno para él sí creen que va a ser la solución para este país bueno pues si aquí no se mueve la oposición y se pone fuerte va a llevar a la Argentina al fracaso total porque el dólar después no sirve el que va a servir va a ser la moneda que aprueben los BRICS y con esas que se van a desarrollar nuestros países con los proyectos que van a poner esa potencia y de hecho hay una cosa adicional que tiene el grupo de BRICS y es que se promueve no solo la creación de una moneda respaldada en oro sino el hecho de que los países negocien en su propia moneda local que lo permite que se mueva la realmente la economía de cada país y tengan hayan unos intercambios económicos interesantes entonces lo que se busca es que haya equidad y justicia a nivel económico para el intercambio comercial que es lo que no lo mencionó exacto y no no buscan para nada los los miembros de los amigos del G7 por ejemplo que son ya de otro nivel entonces esto viene viene causando una oleada de reacciones como decíamos hace un momento una reacción en cadena definitivamente Margarita el sur global está despertando está despertando así que con todo lo dicho creo que Estados Unidos camina al borde del precipicio con inestabilidad económica con deuda creciente con pérdida de confianza con aumento de impopularidad por la creciente ola de rechazos por ese respaldo de la Casa Blanca a la masacre israelí en Gaza contra los palestinos y por la sangría de paquetes financieros que ha hecho ese país del norte para alimentar la contraofensiva militar en Ucrania que no tiene otro objetivo que no sea el de golpear a Moscú porque por los ucranianos y por Zelensky nada eso les importa un bledo esa es la realidad de Estados Unidos y bueno por eso está en la situación económica que está al borde del abismo así que bueno hasta aquí este comentario de hoy sobre lo que ya se ve como una rebelión de varios países que marcan uno detrás del otro que se van llevando sobre sus andas los lingotes de oro porque ya no confía aún más en un imperio decadente en manos también de un gobierno nefasto que se ha ocupado más de la guerra que de proteger la economía nacional gracias por la sintonía como siempre a ustedes los invitamos para próximas ediciones de nuestro canal prensa alternativa que es la voz de la patria grande muchas gracias margarita y gracias a nuestra audiencia los dejo con la reflexión del día muy apropiada para hoy haz las guerras no rentables y las harás imposibles Philip Randolph entonces hasta que nos volvamos a encontrar